¡Hola! Comencemos, segunda misión Bueno, de hecho, déjame ver mejoras Primero vamos a comprar una mejorita por ahí Que tengo una mejora Christopher Martínez, bienvenido Chris Gracias por estar viendo el directo con Padre Espirar mortal, nivel 2 En el suelo, pulsa Y, pulsa luego así Luego Akashi Delirio Airea, nivel 2 Así, como que le mete un golpecito más Akashi, ruleta Perforación, mantel presionado Luego suelta Y Eso es bueno, eso es bueno Lanzando, perdón, onda de energía Yo creo que está Me llevo esta perforación Se escucha, se escucha a lo que Milian, Milian TV, hola de nuevo, bienvenida chiquita Luis, bueno, sabía que hijas Que ibas a hacer otro directo Gracias compadre, eso es buen colmillo compadre Por cierto, les llegó la notificación de YouTube O de alguna otra plataforma Y los invito a que me sigan en Smashcast, por favor Bueno, si ustedes así lo quieren Si no, pues seguir aquí en YouTube Que también cuenta Pero bueno, en fin Continuemos a darle, si ha dicho Yo merengues Y pues bueno, continuemos Jesús también, bienvenido Gracias por estar viendo el directito Jesús De hecho, acabando esta Ya nos vamos a uno de Mobile Legends Yo sé que quieren que juguemos Mobile Legends Vamos a Mobile Legends Yo sé que les gusta Fíjate que está tomando mucha fama Mobile Legends Y eso me agrada Me da gusto Y de verdad que me gusta muchísimo Ver los maravillosos con Mobile Legends Entonces, que así sea Nada más que, pues bueno Vamos a continuar con esto Y si no, pues nos vamos con Mobile Legends Me callo para ver la escena y disfrutarla Bienvenido a la orden Qué bonita está la waifu De eso se trata Somos un pequeño grupo que luchamos por la libertad Somos la única y última línea de defensa ¿Defensa? No tenéis oportunidad No dejamos nada Hemos reunido mucha información Sobre los demonios y sus colaboradores Líderes mundiales Banqueros Estrellas Podemos darles donde duele Impresionante Dante Dante ¿Eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho Tuve meningitis con siete años Y perdí la memoria ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche Que me provocó una amnesia total ¿Edad? Siete ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana Y tú no eres humano, Dante En todas las guerras se lucha con mentiras Y a ti te engañaron Te han ocultado tu pasado por un motivo Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil Vergil Ay, Dios mío Bueno, ya me cae Bueno, ya me cae Bueno, ya me cae ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Pareces muy buena gente Pero soy un tío solitario Trabajo solo, ya sabes Dante, no creo que entiendas lo que está en juego Si quieres irte Y darme la espalda No puedo impedírtelo Pero estarás cometiendo un grave error No solo por ti, sino por la humanidad ¿La humanidad? Sí ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? Bien Bueno, me caí Esta era tu casa No me acuerdo Lo harás Kat, abre el portal ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente A veces colisionan en lugares que llamamos grietas Y es allí Donde podemos crear portales hacia el limbo y desde él ¿Te das cuenta del bug de la pierna de la chava, verdad? No huele muy bien ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta huicana Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo Qué rico Adelante La casa guarda secretos Yo ya he encontrado el mío, ahora te toca a ti ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos Tú ten cuidado Puede ser peligroso Me gusta el peligro ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho Es puro Igual que tú, cuando te encontré Bien, iniciamos Es la nueva habilidad que contratamos La cual, pues bueno Nos da la habilidad de cargar el poder Y pum Lanzarlo completamente Venga Lucio Gamble Cactus ¿Qué es Cactus Jack Studios? Es el canal principal De hecho, como tal Este no es el canal principal Este es el canal secundario Cactus Jack Studios es el primer canal Bueno, es el canal con el que Soy más famoso Popular Llamémoslo así Y en Cactus Jack Studios Es donde se resuben estos directos Que es chulo Pues este canal ha estado abandonado Entonces nada más lo estamos Usando como de apoyo En lo que me quitan Una amonestación que tenemos Allá en Cactus Jack Studios Pero igual Como les digo Y lo he dicho en muchas ocasiones Los invito a que me siguen mejor En Cactus Jack Studios Porque el 5 de enero Que es cuando me quitan el Strike Este, pues bueno Este canal volverá a quedar Un poquito abandonado Y nos iremos A Cactus Jack Studios Humano18 es su canal principal Exacto El canal principal El queridísimo Cactus Jack Studios Es el bueno Así que esta era mi casa Bueno Enséñame tus secretos Chale No lo pudieron haber contado Oye carnal Este, mira Pasó lo siguiente De niño Te pegaste en la cabeza Yo que sé Estabas jugando Valero Y dijiste Sabes que voy a meterle Un poco de magia negra Al pinche Valero Y me va a pegar Y te pegaste en la cabeza Y yo que sé Olvidaste todo Algún pedo así Yo que sé ¿No? Bueno Yo digo ¿No? Que mandarlo A revivir sus memorias Se me hace más fácil Le agarrar y decir Oye carnal ¿Qué crees? Mira De niño Te diste un madrazo Porque estabas jugando Valero extremo Y Te pegaste en la cabeza Y chingó a su madre Ahí quedaste carnal Así de fácil Digo 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 No Tampoco No es que yo soy un experto En psicología infantil ¿No? Tampoco no lo soy Pero Carajo Lo pudieron haber manejado así Pero bueno En fin Continuamos Vamos a ver Que encontramos También una habilidad Que le voy a comprar a Dante Es la habilidad de correr Porque tardo un chingo En correr No Esta madre no va a llegar Entonces no tiene caso Recuerdo este lugar ¿Y quién coño eres tú? Esparda Hijo De esparda ¿Mi padre? Genial Ay cabrón Pensé que era Cinemática todavía Uff Perfecto Perdón si me quedé callado Humano 18 cactus Tu hija ya habla Más o menos Ya formula Algunas palabras Ya me dice Algunas cosillas Como te quiero Papá De hecho No puede decir bien La palabra ahí Tiene que practicar Mucho las vocales Toda dice Ti Cuando me dice Si Me dice Ti Ok Este carnal Me costó algo de trabajo Porque no sabía Porque no sabía Cómo pararlo Que tú recuerdes Que es lo primero Que te están diciendo Carnal Desde el principio Te están diciendo Carnal Tienes que recordar Todo lo que has vivido Que no te pegaste Con un valor en la cabeza No perdiste la memoria Por eso Tipo Por otra cosa Una nueva arma Perfecto Que rápido Se consiguió Bueno Antes tenías que derrotar A jefes Para que te dieran las armas Pero bueno Nueva arma Desbloqueada Arvirter Una hecha demoníaca Con movimientos lentos Pero fuertes Logro desbloqueado Tiene que quedar en familia Al ser adquirido Arvirter Desbloqueado El 61.85 Los jugadores Lo desbloquearon Fíjate que se me hace raro Porque se supone Que Este juego es de misiones No le veo el caso De RT Más Y O B Ah Ya Perfecto Perfecto Ya 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 Entendí Doble S No estuvo tan mal Fíjate que extraño Eso de 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 Amigos Escuchó la voz De una niña Ahora yo Niño Ahora yo fui El que escuchó Lucio te dices Tu papá Me suscribo Reportado No no creo Rara vez De hecho No puedo ver a mi hija Mis videos Y de por si que no le llaman la atención Entonces Ella toda esta De hecho esta Esta enajenada Con una serie Que se llama Mirculate Es una morrita Que es una heroína Pero que tiene Poderes de una catarina Vaya Osea esta 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 mamalón Esta mamalón Esta mamalón La serie Y sale Cat Noah Para que veas Que tanta atención Le presta esa serie Sale un chiquitín Que se llama Cat Noah Que es este Bueno unos anillos Le dan poderes Pero le llaman Mirculade Esta mamalona La verdad es que tampoco No esperes que sea Una gran serie Tampoco no va a ser Un Batman V Superman Pero Me llama la atención La verdad Pues bueno Uno se acostumbra Al final de cuentas Es que esta cosa Está aquí Y yo digo Que por algo Ya viste Algo me decía Que por eso Estaba esta cosa Ah no Espérame 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 No Bueno es cierto Tu hija no ve Dora la exploración No tampoco No le llama la atención La verdad es que No le No le atrae Como que no No le Despierta esa Esa emoción Olvido que tengo El doble salto Fíjate que tengo Que acoplar bastante A los controles Estoy muy muy oxidado Y tampoco No me puedo tardar tanto Fíjate Eso te demuestra Que tampoco No me puedo dar el lujo De estar perdiendo Mucho el tiempo Tengo que ser Lo más rápido Y específico Al derrotar Los enemigos Y toda la cosa No 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 Carajo, me tengo que acostumbrar Maldición, me pegó Bueno chuchu, cuando iba al Kinect yo miraba eso Ok, tengo que ir allá A mí lo que me ponían a ver cuando era niño era Barney Hasta eso sí, me lo dejaban de tarea, tenían que hacer resúmenes Digo, que loca estaba mi maestra, la neta como para ponerme a dejar a ver documentales Pero me ponía a ver a Dora y todo ese pedo Quería que vea a Dora, a la exploradora Es que estoy practicando un poquito la El cómo manejar el arma Porque sí estoy un poquito Un poquito oxidado Más bien demasiado Dora la exploradora creo que atonta a los niños Mejor que me digan documentales Pues fíjate, la otra vez platicaba con un En mi trabajo, platicaba con un compadre Que hablaba inglés Y decía que Dora era muy bueno para aprender inglés Ok, esta arma desbloquea aquí Un arma en pena, bien, la desbloqueamos Esto se me recuerda un poquito como que a A Dante, Dante Inferno Yo creo que a lo mejor de ahí se la volaron Ah, una llave Bien, qué bueno que de cierta manera Chale, luego si te paniquen los Las atmas en pena se escucha como Como gritan de Mira, por aquí escuché una No, fue mi imaginación Hijo de mi vida Vamos, 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 vamos Vamos Rango C No me gusta sacar el rango C Tengo que manejar muchísimo Ese se la volaron a Marvel vs. Capcom 2 Cuando te vas a aventar un tiro Así es igualito El pedo va así Humano 18 Clásica o clasificatoria Clásica Porque la verdad es que no quiero hacer Corajes en clasificatoria Humano 18 Estos votos son los que hicieron Bayonetta Cactus No De hecho se basaron En las ideas del creador Que es Bayonetta De hecho el creador De la saga de David McRoy O el encargado Uno de los creadores Es el que creó Bayonetta Y los que hicieron este juego Pues se inspiraron En el creador De David McRoy Entonces varias ideas De los que tienen ahí Pues están muy parecidas aquí De hecho también por eso Fue un poquito criticado Creo Si mal no recuerdo Porque Creo que De cierta manera Decían que también Se parecía mucho a Bayonetta Y que la habían robado Y ya esa Bayonetta Estás bien drogado Carnal Adrián Medina Bienvenido Adrián Gracias por estar viendo El directito Compadrito Un abrazote Bueno 18 Cactus Me compré un juego De Naruto ¿Cuál compadre? El Naruto Storm Porque si es el Storm Dicen que es muy bueno Nueva habilidad Desbloqueada Tirón de modianco Opión Lanza un látigo Opión Para agarrarte A los amigos Objetos Y los empuja Hacia Dante Fete que antes Con los Dove My Cry Siempre para Obtener alguna mejora O algo así Primero tendrías que Romperle la madre A algún jefe Te da recuerdo Pero bueno Aquí ya te la meten Un poquito más Este Más directa ¿No? O sea En base a los recuerdos Dante empieza a recuperar Sus poderes Energía Fuerza Y todo el pedo Me llamó la atención Ese árbol Pero creo que no Estoy mal Estoy mal Qué buena Las gráficas Me gustan Pero muy bonitas Aquí yo creo que viene Alguna pelea Bien Eso Eso me agrada Qué pedo Qué pedo Quién me pegó Quién fue el puñetas Quién fue el puñetas Esquiva Esquiva Es que Tengo que Acostumbrarme Es que fíjate Luego lo que me equivoco Es que jalo Y dejo presionado El gatillo Entonces meto El combo de este Y lo que debo hacer Es jalar Soltar gatillo Y empezar a pegar Entonces eso me Me irrita un poquito Nunca he sido de los que Me molesta Mi idiotez Me molesta Yo mismo Cagarla Yo creo que por eso Con Cuphead Luego me enojé mucho Cuando estábamos Jugando el Cuphead Porque me molesta Mi idiotez Es un muy buen juego Es un muy buen juego Adrián me viene a compartir El directo Para que más gente Lo vea Gracias Adrián Te lo agradezco Mucho compadrito De verdad Gracias Gracias Ahora qué Es color rojo Carnal Desde hace rato El juego Te está diciendo Que todo lo que tenga Esa imagen Tú partenle a la madre Bueno 18 Pues si tiene Unos aire A bayoneta Bastante Como que le da Unos airecitos Por ahí Mira cómo me ve Mira cómo me ve Sabe que busco Los packs ¿Sabes mi nombre? Vale ¿Qué más tienes? No estoy revisando Si alguno de estos Móbles no se rompe Pero creo que no Bien Me llevó esta estrella Perfecto Escucho una voz Aguántala 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 ¿Qué cosa es eso? Creo que era la referencia De su padre De Dante Si mal no Me falla la memoria Recasión sencilla Mata a todos los amigos Dentro del límite De tiempo Pulsa el botón Para empezar Cámara hin ¿Qué? ¡Gracias! Compadre que me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando A ver Medina ¿Cuántos moderadores tienes? Dos compadrito A Christopher y a Jesús Que son los mismos moderadores de Cactus Jack Studios Que siempre me echan muchísimo la mano Por cierto Jesús Hace rato te mandé un mensaje por Twitter En privado Espero que te haya llegado Te juro que lo escucho Es que escucho el lamento de No debí de haber comido tacos Por eso hay que casionar bien la carnita del pastor Hace rato me echó unos taquitos de pastor por cierto ¿Qué coño ha pasado aquí? Pues que vinieron a cobrar la renta carnal No estás escuchando Espérame Siempre en un juego hay que ir al lado contrario De donde te indican Porque luego hay cositas escondidas Y aquí no es el caso Entonces ya me largo de aquí Vamos a la chingada Es que se me hace raro que hayan hecho esta zona del juego Y no me den nada Pero creo que no Ah no me llega al punto central Vatos con escudo Vatos con escudo Pinche nombrecito raro Que le ponen a este carnal No ¿Quién fue el puñetas que me tiró? Ven acá Ven acá enanito Pues usando el Google Maps No, no es cierto señora Yo la defiendo Yo la defiendo Usted no se preocupe Que usando la lógica Esa era su mamá De seguro Su mamacita compadre Y a la jefa nadie la toca A la jefa se le respeta compadre A la jefa se le... Espera, tengo una mejora Vamos a comprar una mejora Eh, habilidades Venga, venga, venga Necesito evasión demoníaca Propulando Propulsado por adrenalina La velocidad y el daño Que cause Dante Aumenta justo en el último instante En que realiza la evasión demoníaca De forma sincronizada O sea, en el momento Que me intenten pegar Si yo tengo presionado El gatillo RT más R Más LV RT más LV Eh, provoca una evasión De más rápida Eso es bueno Bueno, las evasiones Siempre son buenas En un juego Mmm Pues bueno Me la llevo De algo me va a servir Y esta Este debe ser De alguna otra arma De poder amarillo O algún pedo así Ya viste Luego, luego me robota Mi viejero a todos Música del juego La música Ah, del juego Está brutal Este sí, eh También es muy bueno Aunque En lo personal me gustó más La de The Micronite 3 Y The Micronite 4 Mi jefecita Esa es Mamá Te quiero Dante Un saludo enorme Emperor's Cup Hi Hi for Mexico Compadre Malditos demonios Un tirón demoníaco De opión Es útil Para ser vulnerables A enemigos Que puedan bloquear Me caga Que me peguen Me caga Que me peguen Rango A Logro desbloqueado Impresionante Has matado a 100 demonios como Dante Un logro sencillo No era tan complicado ¿Y a poco llevan 100? Yo le calcularía menos, pero bueno Si el juego dice que es 100, pues 100 Mira que ya se le metió el chancro Traducción, enfermedad de transmisión sexual Por eso usan condón Nueva arma desbloqueada Osiris, una guardián angelical Muy útil para eliminar grandes grupos de enemigos Esto me vuelve loco Has adquirido a Osiris Logro desbloqueado también Una guardián angelical muy útil para eliminar grandes grupos de enemigos LT Uy, esta está más loca Osiris está cargando al máximo E inflige más daño con todos sus ataques Logro desbloqueado Sensacional Has obtenido el rango estilo SSCCC durante el combate Venga Bueno, al menos estamos sacando logros Que no soy muy cazador de logros Te estoy sincero Nuevo objeto encontrado Esfera verde Restablece de inmediato un poco de salud De Dante Taki Obsella Ya en Proiscope Hi Hi from Mexico Compadre Extraño la burla Me gustaba cuando Es que fíjate Que Dante se burlaba antes Ok, mira Los cambios de armas O sea, son Prácticamente Fíjate que hay que practicar bastante Porque con gatillo derecho Activo el arma Jalo Pero al mismo tiempo Tengo el arma que quita guardias Un arma más fuerte Con gatillo izquierdo Tengo la guadaña angelical La cual es un arma un poquito más rápida Y sin presionar gatillo Tengo la espada La espada, ¿no? Entonces hay que practicar bastante En algunas cuestiones Ahí de De combos Vosotros perseguidla Por ahí Cubrid las puertas Moveros Ah, chile ¿A quién le quiero pegar? A mi jefecita, carnal A mi jefecita no me le pegue Bien, nos llevamos esa alma en pena Perfecto Ya tenemos dos almas en pena Muy bien Vámonos Tengo para mejoras No, no tengo para mejoras No tiene caso que gaste aquí energía Ni tiempo Entonces vámonos ¡Chiles madre! Dejen el mapa ¿Cómo está? ¿Qué les hace? Aquí lo que me pregunto es por qué el juego indica Un paso más hacia acá Pensé que había algo escondido aquí Pero no Más bien No No, no No le No le veo compadre La neta No, pues no Tal vez por algo Pero no veo el motivo De por qué el juego me ha mandado para allá Pensé que tal vez encontrábamos algún arma De esos en pena O algún pedo así Pero Pero no No ha sido el caso Mola Mira, de aquel lado un arma en pena todavía Pero todavía no lo puedo alcanzar Me imagino que Bueno La idea prácticamente me recuerda un poquito a Castlevania Lords of Shadow De ir consiguiendo las mejoras Y con esas mejoras pues vas subiendo de nivel Una rosa azul Una rosa azul ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdo? Pues yo recuerdo Que me dejaban de tarea ver a Barney En el En la escuela compadre En la escuela En la escuela Elbispreth Allá en Periscope Un saludo enorme Hola Hola, hola Hola desde México Mira, está la segunda cadena Prácticamente hay que liberarlo ¿No? Yo creo que son cadenas como del recuerdo Cadenas de recuerdos Delante Algo así creo que Recuerdo que era el pedo Ok Se desbloquea la segunda habilidad del arma Nueva habilidad desbloqueada Elevación gelical Opción Lanzo una tiga opción Para agarrar los amigos u objetos Que eleva a Dante Hacia ellos O sea El otro El rojito Los jala Y el azul Me lleva para ellos Bien, empiezo a comprender un poquito Christopher Matines ¿Qué cosa es ese vato gigante? Si mal no recuerdo Ahí voy a un ta A Shinga ya me lo robaron Este carnal Se supone que es el El recuerdo bloqueado De Dante Y estas cadenas Que estamos rompiendo Son las cadenas Que nos atan A un gobierno opresor Donde El gobierno Se siente bien Pinche totalitario En este maldito sistema Retrógrada Donde el maestro Se siente una gran ver Ah no, verdad Es otra cosa No, bueno Prácticamente entonces Las cadenas son los recuerdos De Dante Y hay que irlos destruyendo Para que Dante Tome Tome conciencia Que bonitas gráficas Compadre Se ve chulo No, eh Perdón si me quedo tantito Callado Es que Ya más o menos Como que estoy intentando Combinar las Las armas De Dante Buscando general El No, no, no No, no No, carnal Lo primero que estoy hablando De combinarlas La primera gran cagada Que hago Que fíjate que Me gusta eso De que el juego Te va Te va guiando En el tutorial O sea El tutorial prácticamente Te va Te va dando misiones Te va Adentrando un poquito A la historia A todo el pedo Claro Que si fuera un Dark Souls No hay tutorial El tutorial es Jódate Y dale Como logres Sobrevivir ahí Oye Me recordó un poquito A la de Star Wars De Lux Yo soy tu padre Y si me acordara Pues que no me compre La renta Porque el chile Yo hace un chingo Detiene rato Que no estoy en esta En esta casita Así que no me tienen Que cobrar Carnal Consejo avanzado Desvío De hélice El ataque De hélice De osiris Es especialmente Útil Para devolver Enemigos Proyectivos Lanzados A distancia Pues va Dale No Lo bueno es que me salió Espérate 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 Lánzalo Lánzalo Puñetas Ahí está Lánzalo Por el hijo De tu madre De tu madre Esquiva, esquiva, esquiva Un rango C Voy mal, compadre, voy mal, voy mal O no sé, yo tal vez soy muy perfeccionista Una mejora, bien, una mejora, perfecto, perfecto Ya una mejorita, nos cae súper chula Recuerdo a mi madre Se llamaba Eva Me dio esto Tenía un hermano Éramos una familia No tenía ni idea del peligro en que estábamos Los demonios nos encontraron Cuando entraron Pude verle Pude verle Nos llevó muy lejos Nos separó Y nos escondió a salvo entre los humanos Borró nuestros recuerdos para protegernos Por eso todo se volvió oscuro Hasta ahora Ok Bien, vemos que Dante ya empieza a recordar más cosas Arte desbloqueado Arte desbloqueado Perfecto Fíjate que es eso Nos van dando varias cosillas Me largo de aquí Simón, carnal Vámonos No, no me iban a dejar llegar bien fácil, ¿verdad? Tú eres mi hermano Tu hermano gemelo He estado buscándote durante mucho tiempo Nuestra madre nos dio esto Sabía que este momento llegaría Que nos encontraríamos ¿Y nuestro padre? ¿Es parda? Desterrado Un destino peor que la muerte No podrá volver nunca Quiero saber más ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo Quiero saber quién fue el responsable Chán, chán, chán Puntos de estilo 179 mil Rango B Tiempo Me estoy tardando demasiado Me estoy tardando demasiado Bueno, es que también no he No he vivido muchas cosas Realización Fíjate Me faltaron un chingo de almas Prácticamente la estoy cagando Me mando poder objetos usados Rango C Ya subimos un poquito más Subo un poquito más Este Sí, estoy subiendo un poquito más de rango Pero bueno En fin Yo creo que detrás de cámara Igual voy a volver a practicar Bueno, voy a meter este Otra vez al A estas misiones E intentarlas mejorar un poquito de rango De hecho, este Este Fíjate que Este que aparece aquí Este es el GameTard de Albertroide Albertroide lo tiene En 2, 4, 6 Sí, lo tiene muchísimo Más alto que yo 1,123 1,087 1, 2 4, 6 1,000,000 Ah, no Por poquito, eh O sea, tampoco No es mucho Lo que subió 1,18 Si es su hermano O qué transe Sí, de hecho es su hermano gemelo Compadre Es su hermano gemelo Que tiene el cabello de diferente color Porque a él lo hicieron con amor Y al otro no Entonces Ya sabes cómo es este pedo De que a un hijo le echan más ganas Que al otro Y luego te lo echan en cara Malditos traumas de la niñez En fin Compadre Chiquitas Vamos a dejar este episodio El día de hoy aquí De Dante De DeMar Cry DMC Como siempre Esperando que se hayan pasado muy bien Ojalá Ojalá que sea sido Un juego muy bueno Si mal no me recuerdo Son 20 misiones Este es el segundo capítulo Prácticamente yo creo que Los voy a dividir Por misión y capítulo Entonces yo creo que Esta serie va a constar De 20 capítulos Los cuales Pues vamos a estar trayendo al canal ¿No? Esperando que pues Se la pasen muy bien De nuevo Gracias Gracias por haber estado conmigo Ojalá Ojalá que se hayan divertido Y hayan gustado junto conmigo Este marido Son los videojuegos Christopher Buen directo Gracias compadre Humanosiocho Buen directo Cactus Gracias Gracias Y de nuevo Gracias también los comentarios Ayudan muchísimo Y aunque no lo crean Este canal secundario Y pues apenas se me ha habilitado La partner No es mucho La verdad es que En este canal genero centavos Bueno también en el canal De Cactus Jack Estudios No genero así que tú digas Puta Ya puedo vivir de YouTube Pero aún así Ya saben que me la Me agrada Y me la paso muy bien Y pues luego Los super chats Han ayudado muchísimo también Las donaciones de juego Siempre son maravillosas Que no crean Que se me olvidan Las donaciones de los juegos O sea Yo Créanme que Estoy muy al tanto De los juegos que me han donado Las cuentas que me han prestado Solamente que Ahorita como contratamos El Xbox Pass Por ello es que estamos Metiéndole a este De hecho En Xbox Game Pass Igual No hay mucho juego Por el momento Entonces de ahí Se dan una idea De que juegos hay Ahorita ya subimos Halo 5 Sigue They might cry Y de ahí Si nos da tiempo Pues yo creo que A lo mejor Nos traemos el Resident Evil Si no pues Ya veremos Ya veremos el tiempo Si nos alcanza De estos 30 días Y en fin Hasta luego Que descansen Igual compadrito Gracias Gracias De nuevo Me despido Saludos de su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Por cierto Jesús Te veo ahorita En Mobile Legends Bueno más bien En unos 5 minutitos Regreso con otro directo Pero ya De Mobile Legends Para el que se quiera Desdolar con nosotros Ya el último directo De la noche Y me despido Saludos de su amigo De nuevo Compadre Y buen chico Cactus Jack Un abrazo Bendiciones a ustedes De su familia Y hasta el siguiente video Saludos